Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es solo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. Me pregunto ¿Conservo la curiosidad por ti mismo cuando interrumpo a los demás? ¿Verdad que cuando siento curiosidad me dispongo como un explorador a incursionar en lo desconocido de forma atenta, con una mente abierta, lleno de confianza y sin temor? Seguramente sin curiosidad daré por verdaderos los argumentos de mis reacciones, creando confusión, sufrimiento y malos entendidos. La curiosidad me posibilita incursionar sin temor en mis creencias y superar mi intolerancia. La curiosidad me posibilita incursionar con confianza en mis supuestos sobre los demás y verlos de forma nueva. La curiosidad me posibilita descubrirme, presente a presente, aprendiendo de mi autoobservación. La curiosidad nutre la amabilidad ayudándome a superar mis resistencias a aceptar lo que vivo o siento por mí. Eso sí, la curiosidad me posibilita aprender y comprender precisa que mantenga mi atención intencionada. Sin embargo, preguntémonos, ¿qué actitud y conducta habitual nos impide sentir confianza y curiosidad por uno mismo? ¿Verdad que la actitud defensiva alimentada por nuestros temores y que se manifiesta en nuestras respuestas reactivas? Para superar el temor que esconden mis respuestas reactivas, preciso atenderme intencionadamente con amable curiosidad. Entonces, podré autoobservarme con curiosidad y descubrir los supuestos que me limitan respecto a los demás, a mí mismo y al mundo que me rodea. ¿En qué situaciones puedo llevar a la práctica lo dicho? ¿Cuando interrumpimos a los demás? Pruébalo, atiende a la sensación de ti mismo mientras escuchas al otro y sentirás que tus reacciones son tuyas, no son la verdad, solo tu verdad. Liberándote de la intolerancia y ganando la posibilidad de aprender de ti mismo. Si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. Inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. 12. Practica la atención a la sensación presente y prácticala aquí y ahora. Y mantén presente que pierdes tu curiosidad cuando interrumpes a los demás. Gracias. 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 Gracias.